Son los momentos de oscuridad Los que terminan derriendo Que esas heridas van a ensanar Y las espinas van cayendo Aceptando que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Como el cuerpo de una mariposa Hay gustos colores pero dejo atrás Y me pasen un montón de cosas que se van No me resigno Vuelvo a buscar La revancha del fuego y mi lugar Aceptando que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo En silencio sin perder la voz En silencio sin perder la voz Quiero dormirme en tus brazos En silencio sin perder la voz En silencio sin perder la voz En silencio sin perder la voz Tengo al menos una chance Y más estoy despierto En silencio sin perder la voz En silencio sin perder la voz Y más estoy despierto Y más estoy despierto Y más estoy despierto En silencio sin perder la voz Gracias, guys.